Tenemos tres presentaciones muy cortas para orientarnos sobre lo que queremos hacer. Bueno, primero tengo que arreglar unas cuestiones técnicas aquí. A modo de introducción quiero recordaros que esto va a ser un evento global, ONU Agua, con un mandato de liderar el proceso y también identificar los temas que se tratan cada año. Y durante tres años ONU Agua ha estado de acuerdo en unir estas organizaciones. Pero este año nos centramos en agua y energía y esto se refleja en varios eventos laterales que también tratan del mismo tema. Así que vamos a tener como una discusión, un debate continuo a lo largo de todo el año. Y esto lo hace muy eficaz porque así el Día Mundial del Agua no es un evento único que aparece ahí en medio del año, sino que es algo que ya va como consecuencia de otros eventos parecidos. También quisiera apuntar que el evento que vamos a describir en un momento y que se va a celebrar en Tokio también implica a muchas partes interesadas de todo el mundo que apoyan el grupo de ONU Agua y muchas de las instituciones miembro de ONU Agua también van a estar implicadas. Como he mencionado, el evento va a tener lugar en Tokio, en la Universidad de las Naciones Unidas, en su sede central. Y hemos estado muy ocupados preparando el Día Mundial del Agua en sí. Hay una página web, un sitio web, donde podéis descargar diseños de gráficos, información sobre los temas que se van a cubrir. Hay muchísimos enlaces útiles y también hay un lugar de encuentro para todos los eventos que tengan lugar en todo el mundo con relación al tema del agua. Tengo que decir que somos muy activos en los medios sociales. En Facebook hemos tenido más de 38.000 visitas, en Twitter más de 13.000, así que hay mucho interés en esta discusión, en este debate. Y concretamente Twitter ha últimamente estado muy activo durante más de un mes en cuestiones del agua. ONU Agua, concretamente unido, o en inglés ONUDI, y en español ONUDI, perdón, hemos estado muy ocupados preparando un solo documento. Hay muchos eventos preparatorios, de todas maneras, previos. Por ejemplo, el seminario de ONU Agua que tuvo lugar en Estocolmo en septiembre de 2013 y ahora este evento que estamos celebrando ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el mensaje clave del informe de ONU Agua? Bueno, del Día Mundial, para en preparación en Día Mundial. Hay sobre todo un desarrollo de los SDGs, que eran los objetivos de desarrollo de la Asociación Sudasiética para la Cooperación Regional. También hay una serie de políticas para la gestión integrada y la gobernanza integrada, haciendo que los casos de negocios sean relevantes al nexo agua y energía. También creando un entorno favorecedor, incluyendo lo público y lo privado, la fijación de precios y otros temas relevantes. O como también hay otros tipos de instrumentos económicos que pueden ayudar a crear ese entorno favorecedor. También otro tema importante es mejorar el acceso conjunto, es decir, el acceso urbano frente al acceso rural. Y también la sostenibilidad de los sistemas hídricos y energéticos a largo plazo, teniendo en cuenta sobre todo la escasez de agua en muchas partes del mundo. Es decir, de nuevo, ¿cómo podemos hacer que esos sistemas sean más sostenibles a largo plazo? Y ahora paso la palabra a nuestro colega. Bueno, en términos de eventos empezamos el 31 de marzo. También hay un taller de formación para los periodistas. Nosotros y Onoawa hemos hecho esto en bastantes ocasiones y hemos tenido bastante éxito. También nos vamos a centrar, de hecho lo hemos pensado para Tokio, que es lógico que el gobierno, bueno, el gobierno japonés está apoyando esto. Va a haber una exposición tecnológica y va a haber un concurso de fotografía que empezó hace como dos semanas. Las personas empezaron a mandar fotografías en línea y que se van a exponer durante la exposición en Tokio. De hecho, como va a caer en sábado, un punto clave va a ser, sobre el mismo tema, va a haber un debate o, bueno, va a haber más bien una presentación introductoria y después dos paneles. Uno de ellos a alto nivel, o sea, ministerial, con un diálogo. Y el tema principal que se va a tratar es, sobre todo, las políticas a largo plazo. Y va a haber un diálogo importante, va a haber dos presentaciones. De hecho, habrá los premios Agua para la Vida, que se presentarán aquí en Zaragoza, de parte de Onoagua. Y también se anunciará en el Día Mundial del Agua, todo esto. Y en la Semana Mundial del Agua. ¿Por qué organizamos este evento? Uno de los temas clave es la información que está disponible. Tenemos que compartir información en forma de fotos, fotografías, imágenes, así como va a haber una exhibición tecnológica. Después del Día Mundial del Agua, habrá un informe de las reuniones con los distintos paneles. Y se podrá ver un resumen de esos paneles. Habrá un gran compromiso por parte de los medios de comunicación sobre el nexo Agua-Energía. Y para llegar a también entes públicos, lo haremos en forma de un resumen de políticas y lo difundiremos teniendo en cuenta todo este tipo de discusiones y de debates hacia la definición de un objetivo de desarrollo sostenible en el agua. Y Josefina nos proporcionará mucha información sobre eventos posteriores, porque este evento no es una celebración de una sola vez. Quiero decir que esto es una celebración que tendrá lugar a lo largo de todo el año. Y también veremos en septiembre de este año la conferencia de Estocolmo. También veremos los resultados de la conferencia de Tokio. De modo que veremos que habrá desde Zaragoza hasta Tokio un montón de estudios de caso, un montón de historias de éxito, de cómo el nexo Agua-Energía se puede abordar de una manera eficaz y de éxito con la aplicación de tecnologías, investigación e innovación. Como he dicho, ¿cómo se puede conseguir la sostenibilidad en este nexo? Es muy importante empezar a darnos cuenta de que no podemos considerar el agua como un sector único, aislado del resto. Hay muchos otros recursos naturales que están implicados en todo el proceso. ¿Cómo podemos crear este entorno favorecedor? ¿Qué incentivos se pueden proporcionar? ¿Cómo se puede hacer un uso más eficaz del recurso? ¿Qué fondos, qué tipos de financiación se pueden permitir para promover este entorno favorecedor del que estamos hablando todo el tiempo? Eso lo hablaremos sobre todo en Tokio. ¿Cómo crear estos incentivos? Y para vuestra información, Adele mencionó hace un momento que hay una página Facebook. Por favor, copiaros estas direcciones que veis y, por favor, sentíos totalmente libres para entrar en Facebook y aportar los comentarios que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muy estrechamente con todo el tema que estamos tratando con este nexo. Muchas gracias. Tienes la palabra. Gracias, presidente. Yo soy del Ministerio de Japón del Transporte y Turismo en Japón. Y voy a introducir de manera rápida cuál es nuestro sistema de gestión de agua que comprende muchos elementos y también los ministerios. Y dentro de los ministerios estamos interesados en coordinar los ministerios que tienen relación con el agua. Y los ministerios gestionan el agua de forma cuantitativa y cualitativa. Vamos a ver unos datos. Y para aliviar eso, introdujimos una ley para el uso de los recursos y desarrollo del agua. Nos ayudó a establecer y asignar el agua de manera apropiada, tanto para ayudar al desarrollo futuro social y económico. No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero combina un proceso nacional, teniendo un diálogo con el gobierno nacional y locales. El objetivo de este plan era tener en cuenta la demanda y el abastecimiento para seguir a cabo, continuar con esto. Estos esquemas muestran que la estrategia nacional, pero al mismo tiempo tratamos de hacer buen uso de las tecnologías y prestamos mucha atención a la gestión del uso que se hace de ellas. Entonces, promocionamos energía hídrica, fundamentalmente, por ejemplo, tenemos un ejemplo, que vemos aguas residuales que también producen energía, que producen a su vez o podemos utilizar también combustibles sólidos y metano y también hay instalaciones para la recogida de fósforo. Y esto es un proyecto, un momento, no solo se pretende tener un abastecimiento de agua normal, sino que se gestione también bien el agua. Vamos a, en un momento rápido, ahora mismo estamos combinando los dos esquemas para proporcionar seguridad y darle seguridad a las personas que están en el país. Y así que estamos, esperamos ver la conferencia que va a tener lugar en Tokio, en Japón, en marzo de 2014. Muchas gracias. 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 Gracias en donde se nos proporcionará la oportunidad de expresar la cuestión única del agua, de nuestro entorno y el agua. Hay unos desafíos, entre los desafíos que vamos a ver, vamos a ver el castillo que hay allí, de Kiyomasa, y además veremos que hay uno de los volcanes, con una de las más grandes calderas del mundo, donde obtenemos agua mineral directamente desde el pico, y se utiliza el agua desde Tokio a Kamamoto, y también para transporte y alojamientos. Además, tenemos otros eventos en la ciudad, pero tenemos un tiempo limitado aquí, así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, o si quieren ponerse en contacto conmigo, ya sea bien conmigo o con cualquier otro de mis colegas, esperamos que nos puedan unir a nosotros en Yamamoto, el Día del Agua Mundial en el 2014 con nosotros. Les veo en Japón. Un par de minutos que podemos tomar. Muchas gracias por estas breves presentaciones. Si hay alguna pregunta o comentarios, ahora mismo es cuando tienen la oportunidad de hacerlos. Por favor. Quiero asegurarme de hacer lo que dijimos. Hay algunas copias de los mensajes del día. Están aquí y están también fuera en el lobby central. Y quiero asegurarme de que es pertinente para los mensajes y que ilustran de lo que hemos hablado y que obtengamos también algún feedback al respecto. Algunas, tenemos unas copias y las pueden recoger a la salida. No he visto ningún, bueno, si quieren hacer algunas sugerencias para mejorar el Día Mundial del Agua. Y queremos asegurarnos de que esto se cubre en su totalidad. ¿Algún otro comentario? Bueno, parece que estamos preparados para irnos a la pausa de la comida. Gracias por su atención y esperamos verles en Tokio, como les dije ayer. Si tienen interés, por favor, pueden ponerse en contacto, ya sea con Cristian o conmigo, para poder poner en algún lugar su intervención. Bueno, así que vamos a ir fuera ahora a hacer la foto de familia y después vamos a comer. Tenemos que ir abajo para hacer la foto y simplemente continuar con la comida.